Este lunes, el presidente Daniel Ortega una vez más negó la realidad sobre los casos de COVID-19 en el país, señala José Palé, miembro de la Alianza Cívica. La comparecencia de Ortega del día de ayer ha confirmado una vez más que la realidad no puede esconderse, que las afectaciones del virus son dramáticas en Nicaragua, ya en una etapa de contagio comunitario. Y ha tenido que revelar que las muertes que están siendo consideradas como producto de una neumonía típica, muchas tienen su origen en el padecimiento de el virus. Obviamente Ortega no dio cifras, se negó nuevamente a informar con la verdad, queriendo negar una realidad que ya es inobjetable. Muchísimas familias nicaragüenses están sufriendo las consecuencias de la falta de sus deudos, afectados y mal atendidos en los hospitales del Ministerio de San Luis. Asimismo, Palé criticó que el gobierno haya cerrado frontera con Costa Rica. Las mentiras tienen patas cortas y esto ha quedado demostrado con el intento orteguista de hacer una tímida aproximación a la realidad que nos agobia. Sin asumir tampoco la responsabilidad que le corresponde en el cierre de la frontera, está afectando todo el comercio en Centroamérica. Porque independientemente de la responsabilidad de Costa Rica en esta medida, Ortega no ha dado la confianza a los países centroamericanos de que aquí las cosas se están haciendo razonablemente, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, dando escosas para que se tomen medidas restrictivas del tránsito que nos afectarán a los nicaragüenses y a todos los centroamericanos. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.